El FBI, en colaboración con las autoridades locales, estatales y agencias federales del orden público, ha llevado a cabo durante la pasada semana la llamada Operación Cross Country, que ha servido para rescatar a 149 niños y jóvenes víctimas de explotación sexual y detener a 150 personas, la mayoría de ellas proxonetas en todo Estados Unidos. El operativo, que ha contado también con el apoyo del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, se ha desarrollado en 135 ciudades. Más de 500 agentes han intervenido en hoteles, casinos, paradas de camiones y otras áreas frecuentadas por dos proxonetas, prostitutas y sus clientes. La víctima más joven que ha podido ser rescatada tiene 12 años de edad. La fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, quien ha denunciado la trata de personas como un crimen monstruoso y devastador, ha aprovechado para destacar el éxito de esta operación que, según sus palabras, permitirá que más niños puedan dormir tranquilos esta noche y hará que más delincuentes tengan que hacer frente al sistema de justicia penal estadounidense. Tal y como ha informado el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados, a través de un comunicado, unos 100 especialistas de la oficina del FBI para la asistencia a las víctimas han prestado servicio a los niños y jóvenes rescatados. Asimismo, se han cubierto sus necesidades básicas con la entrega de alimento, ropa, vivienda y atención médica.